Se llama México en la piel y dice Había una mosca ahí Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O la na tequila en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se siente México, así se siente México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Poder montar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Pura estrella de Monterrey Para así llorar esa canción En el sur se toca con marimba En el norte con la cordial Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se suelte México, así se sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Como un mensarafe de Saltillo Como bienvenida en Veracruz La pasión de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se suelte México, así se sabe México Así se lleva México en la piel ¡Bravo! ¡Bravo el mariachi! ¡Yo sí quiero que canten el mariachi loco! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡ tę! ¡Ah! ¡iki, bello! Um! ¡Ah! Ah! ¡Al mariachi estrella de Monterrey El aplauso fuerte que se escuche de toda la raza presente Así mismo, un aplauso fuerte que se escuche para el color de la música norteña ¡Los Rojos! Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Señoras y señores, fuerte el aplauso para El Penco, ¡Leandro Ríos! Y recuerden que es el 18 de octubre ¡El mariachi loco quiere bailar! ¡El mariachi loco quiere bailar! Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco ¡A la misma bomba, a la misma bomba! ¡A la misma bomba, a la misma bomba!